Con una particular actividad se dio inicio al Carnaval Pampino 2014, en la cual cinco agrupaciones comunitarias recorrieron lugares históricos de la comuna en busca del tesoro del maletín, como parte de una iniciativa de la Oficina de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte. Estamos muy contentos de que la actividad se haya desarrollado con completa normalidad, un gran apoyo, hubo logística en todos los puntos, tuvimos centros de hidratación para que las personas que participaron no tuvieran problemas. Supimos de uno de los participantes que podían haber ganado, que era la Junta de Vecinos Fuerzas Solidarias, hubiesen ganado siempre y cuando no se le hubiese lesionado al niño en la tercera etapa. Si no, yo estoy muy claro que hubiesen ellos sido los ganadores, pero finalmente los que llegaron en primer lugar fue la Villa Millennium, en el cual los felicito, ellos tuvieron el plasma que va a ser entregado en la ceremonia, donde va a ser el pasacalle y donde también se va a coronar a la reina del carnaval pampino y también se va a entregar un premio al mejor disfraz con una tabla. Cuatro integrantes de las juntas vecinales de la Villa Millennium, Villa 2000, la número uno, Fuerza Solidaria y la agrupación folclórica Renacer de la Pampa fueron los que recorrieron de punta a punta la comuna, descifrando las pistas entregadas por los organizadores, para finalmente coronar como campeones a la Junta Vecinal de la Villa Millennium. Bueno, para mí, que yo era como la más débil del grupo, no sé, mucho, era muy, para mí era mucho, pero igual con el equipo nomás, es puro equipo, unión del equipo, que igual los chiquillos me daban fuerza a mí y ahí como que me animé. Yo estaba así super mal, pero es como un unión del equipo. Porque somos una Millennium ganadora, porque nos esforzamos para dejar bien a nuestra Villa. El concurso fue difícil, tuvimos que correr mucho, mucho, y no todos estábamos en buenas condiciones, entonces igual nos costó. Y bueno, el hecho de correr de un lado a otro, no sé, de pensar que estábamos en una punta y teníamos que correr a la otra, era muy, muy difícil. Bueno, mira, los vinieron a avisar hoy día en la mañana, se querían participar y salió, salió, teníamos cabeza, y bueno, los juntamos, como era la idea de buscar el maletín, y el maletín es una aventura, la hicimos. Cansador sí, los mandaron a un cerro, de un cerro a la rapunta, norte, oeste, caminamos los cuatro hortos jardinales, muy bueno, porque sabes que estuvimos desde la guerra de 1879, hasta la actualidad, porque es donde se juega fútbol, en estos momentos los vejo acá, así que, imagínate. Con esta actividad, además de dar inicio al Carnaval Pampino 2014, también se comienzan a cerrar las actividades de verano organizadas por el municipio. Esta es la actividad con que la Oficina de Cultura y la Oficina de Relaciones Públicas da inicio al Carnaval Pampino, solicitado por nuestro alcalde José Fernando Muñoz Cáceres, para finalizar estas tres actividades de verano que ha programado el municipio. Estamos muy contentos de que se hayan acercado cinco organizaciones comunitarias a participar y muchas gracias, esperamos que para el próximo año este Carnaval tenga una mayor duración y una mayor participación de la Junta, porque estamos trabajando para ustedes y esperamos que ustedes también colaboren con el apoyo a todas las fías que desarrollamos. Muchas gracias. La invitación para estos tres días de Carnaval ya está hecha y para participar de él, solo se deben tener las ganas de disfrutar de todos los bailes y las tradiciones pampinas.